¡Maquiele! ¿A qué cerca? ¡Acocheco! ¡Amarica! Siente... ¿Nega mi casa ha visto pasar una checa rica? ¡Amarica! No, no... ¡Quieres! ¡Bremontare! ¡No! 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 ¡Belle consiglia Camerona! ¡Ya mamotte a dare un ayuto! ¡Mi pira un occhio e me pisa cantare! a televisión a la televisión no, no sé a vestir a banco tú sabes quién eres a dónde sabes a dónde sabes Maggi Santana que yo esta jornada te afúga te afúga tú Pascuali ¿A qué beba esta matina a señora Rosa? ¿A qué beba? ¿A qué beba? ¿A qué beba? Cáspada Fissari